Estamos atendiendo nosotros anillos viales importantísimos de Esmeralda, como por ejemplo, ya la zona alta donde nos encontramos, de acá del panecillo, tercer piso, el coquito, hasta el regocijo, todo aquello va a ser intervenido. De hecho, ya está trabajando, nuestros equipos ya están trabajando, están trabajando en lo que es la parte de abajo que se le denomina, pues, su base, la generación de drenajes, la construcción de alcantarillas para proceder finalmente con lo que es la recuperación de la zona vial. Esta es una acción importantísima porque va a atender a cerca de 1.500 familias que viven en la zona alta y que en estos momentos pasan muchísimas dificultades para poder llegar hasta sus casas. Y en la zona sur se lo está haciendo, ya se empezó a intervenir. Pero también nosotros hemos considerado algunos sectores, por ejemplo, como el sector de Casa Bonita, donde de la misma forma vamos a intervenir en el sector de las 50 casas o en el sector de lucha de los pobres, donde hemos requerido también la solicitud por parte de la comunidad, donde estamos planificando las intervenciones. ¿Por qué? Porque en el resto de los barrios de la zona sur, nos estamos refiriendo en estos momentos, en el resto de los barrios va a haber una intervención integral a cargo de Ecuador Estratégico, lo que por supuesto nos libera como municipio, nos deja una mayor tranquilidad para poder trabajar en el resto de la ciudad y en algunos de los otros sectores. Pero la intervención que está operando en el centro de la ciudad es una intervención que plantea 84.000 metros cuadrados, es decir, es una de las intervenciones más grandes que ha recibido Esmeraldas a nivel de recuperación vial urbana, me refiero, porque hemos tenido intervenciones en carreteras, pero a nivel de la ciudad es una de las intervenciones más grandes que está teniendo Esmeraldas. Finalmente plantea el hecho de que tengamos la ejecución de las obras aquí en Esmeraldas. Pero yo quería sobre todo aprovechar para pedirle comprensión a la colectividad, a la ciudadanía. Son obras que van a incomodar también, porque nos vamos a encontrar con una calle cerrada, ya empezaremos a publicar el cronograma de trabajo que se tiene para los distintos sectores, para que la colectividad también pueda entender. Son obras que van a generar una incomodidad, que van a generar probablemente también una incertifacción momentánea. ¿Cómo es la intervención ahora? ¿Solo una capa de asfalto? Es algo más duradero. Es algo ciertamente que plantea un tiempo de duración según los análisis técnicos, según los requerimientos técnicos que nos han planteado, plantea una duración entre 4 y 5 años. Porque también la parte fundamental es el drenaje. La parte que estamos nosotros trabajando es el drenaje para que pueda hacer que la capa asfáltica, en este caso, perdure.